Es así. Este sábado tenemos un concierto de música de la India que va a estar a cargo del grupo musical Suryam. Es un grupo que viene de Buenos Aires y que nació en la Fundación Prativa, la fundación que presidía Shibamai, que era una profesora de yoga que empezó a venir a Pehuajó en el año 94. ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿En qué horario va a ser esto? Bueno, va a ser el sábado el concierto a las 20 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad. ¿Y también para el día domingo? Para el día domingo tenemos un evento especial que se llama Shakti Yoga. Es el yoga de la energía. Bueno, Shibamai era profesora de Maja Yoga. Fue la primera que trajo a Sudamérica esta disciplina. Y Shakti Yoga forma parte de Maja Yoga. Viste que acá en Occidente la gente conoce mucho Hatha Yoga, que es el yoga de las posturas físicas. Bueno, Maja Yoga es el gran yoga y es un yoga que incluye a todos los demás. Está el yoga de la energía, Shakti, Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, Yana Yoga, que es el yoga del conocimiento, bueno, y así muchos más. Pero es importante que la gente se entere de estos dos eventos porque, por un lado, son con entrada libre y gratuita. Y por otro lado, se va a pedir la colaboración de un alimento que después va a ser donado a un comedor comunitario y al comedor de la escuela número uno. Así que por eso queremos que todo el mundo se entere y que si tiene las posibilidades de ir, bueno, que vaya. Escuchar música el día sábado y el día domingo. Bueno, ¿en qué horario va a ser este evento de Shakti Yoga? El día domingo es a las 17. En el Salón Blanco de la Municipalidad. Así que, bueno, la entrada es libre y gratuita. Esperamos a todos, simplemente con un alimento en un perecedero para poder ayudar a estas instituciones, ¿no? Así que quedan todos sin vida. Y en Shakti Yoga, bueno, es importante que si la gente tiene la oportunidad de ir, que vaya, porque es un evento que se está dando solamente en Buenos Aires. Y, bueno, no se está dando en ninguna otra parte. Que lo conozcan, que se acerquen. Sí, vale la pena. Es muy importante. Es para abrir canales de energía. Sí, la gente que vaya no tiene que tener ninguna preparación previa. Puede ir cualquiera, de cualquier edad, de cualquier religión, porque no pertenece ni a un grupo ni a un país en especial. ¿Deben ir comos de ropa? No, no hace falta, porque cada uno va a estar sentado. Exacto, no tiene que dejar nada. Y, bueno, en el momento que los instructores van a hacer el Shakti, ya van a indicar la forma que cada uno tiene que ir pasando, digamos, para recibirlo. Pero es muy simple, muy sencillo. Gracias.